Frecuencia legislativa, las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates, proyectos, proyecto ley número 097 de 2015 Cámara, todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia legislativa. ¿Para qué sirven los argumentos cuando hay dolor y no puedo verlo? La indiferencia es una condena que me duele cuando a ti te está doliendo, aunque no viva lo que está viviendo. ¿Qué puede reflejarme en tus heridas? Estar contigo en la primera línea. Frecuencia legislativa. Y escuchamos a la cantante colombiana Adriana Lucía, esta canción que lleva por título No hay una vida que no nos duela. Un tema musical que hace referencia al respeto, al perdón y a la esperanza también. Se inspira Adriana Lucía en la pérdida de vidas en medio de marchas, de protestas y también las muertes a líderes sociales en el país. Un lamento que expresa Adriana Lucía en esta canción. Paola, buenos días. Y a propósito de este tema de injusticia, pues hoy se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Y para celebrarlo, las Naciones Unidas buscan con sus acciones primero erradicar la pobreza, promover el empleo digno, el trabajo decente, la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar y la justicia social para todos. Que básicamente, John, representa el núcleo de su misión, como esta organización. Así es, Paola. Esto también, en medio de un mundo en el que la economía afecta directamente también a los sistemas ecológicos y de subsistencia. Vamos entonces al bloque de noticias con los temas coyunturales del país y la opinión aquí desde la Cámara de Representantes con los congresistas. Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. El alza de precios en los productos de la canasta familiar no es lo único que ha afectado a los colombianos al inicio de este año. También se presenta alza de los servicios públicos en algunas regiones del país. Por este motivo, desde la Cámara de Representantes llamaron la atención del Gobierno Nacional. Claudine Roca, con la información. La preocupación por los altos costos de los servicios públicos de energía y gas en los distintos departamentos del país tienen en alerta a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, la cual solicitará contundentemente al Gobierno Colombiano Nacional se tomen las medidas que correspondan. Así lo expresó el representante Aquileo Medina del Partido Cambio Radical. Durante la pandemia, las empresas de servicios públicos han abusado de los tolimenses en el aumento de sus tarifas e irregularidades en sus facturaciones. Sexta, en casi dos años que llevamos de pandemia, ha aumentado sus tarifas aproximadamente en un 20%. Pasamos de tener una tarifa de 594 pesos por kilovatio a hoy 711 pesos por kilovatio. Por eso, no nos dejemos engañar. Desde la Cámara de Representantes se citará los debidos controles políticos y audiencias públicas a los que haya lugar, buscando atender las problemáticas en los cobros de servicios públicos del país y se aminoren las afectaciones en el bolsillo de los colombianos. El aumento desproporcionado que se viene presentando en todo el país frente a los temas de los servicios públicos, especialmente de agua y de luz, se están saliendo de todo control. Entre otras cosas, no es un tema nuevo, es un tema que nosotros hemos venido tratando desde la Comisión Sexta, a través de debates de control político, donde desnudamos esta realidad, que viven muchas regiones del país, que viven muchas familias del pueblo colombiano. Desde la Cámara de Representantes se citará los debidos controles políticos y audiencias públicas a los que haya lugar, buscando atender las problemáticas en los cobros de servicios públicos del país y se aminoren las afectaciones del bolsillo de los colombianos afectados. Así lo manifestó la representante Marta Villalba del Partido de la U. Informado para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca. Se inició la socialización de la ley que brinda mayores beneficios a los integrantes de las Juntas de Acción Comunal en el país. Estas entidades podrán participar en la formulación de obras de menor cuantía y en programas de vivienda que benefician a la comunidad. Ricardo Aguas con la información. La Ley de Fortalecimiento Comunal es una iniciativa creada desde la Cámara de Representantes y sancionada como ley por la Presidencia de la República. Con la creación de este marco jurídico y normativo, se facilitarán y optimizarán las relaciones con el Estado en todos los temas referentes al desarrollo territorial y el de sus actividades como líderes comunales. A propósito, el representante Buenaventura León. Los planes de acción de las Juntas de Acción Comunal deben ser incorporados en los planes de desarrollo de los municipios y los departamentos. Se amplía la cuantía de los convenios solidarios. Antes era una mínima cuantía, pasamos a una menor cuantía, una cuantía considerable para los entes territoriales, tanto para municipios como para departamentos. En la Nación sí se mantiene la mínima cuantía. Respecto a esta importante iniciativa, Amelia Villamil, líder de la Junta de Acción Comunal de la vereda Boquerón del municipio de Chocontá. Importantísima esta ley para que nuestras comunidades, nuestros campesinos, acá las personas que estamos luchando acá en el campo, tengamos mejor oportunidad. Acerca de este beneficio se refirió Lucero Gutiérrez de la vereda Soatá de Chocontá. Realmente que nos beneficia mucho a nosotras como las mujeres, empezamos como a tener ese liderazgo que antes pues realmente no lo teníamos. María Ligia Sánchez de la vereda Pueblo Viejo. Que nosotras ya quedamos como empoderadas para poder exigir nuestros derechos que debemos de conseguir. Joaquín Arevalo de la vereda Boquerón hizo apreciación. Muchas gracias al doctor Buenaventura por beneficiarnos con esta ley que nos ayudaba directamente a la Junta de Acción Comunal a contratar directamente. De acuerdo con datos históricos, en el sector comunal Saucio, ubicado en Chocontá, Cundinamarca, hace 64 años se creó la primera Junta de Acción Comunal del país que buscaba darle reconocimiento y voz a esos territorios apartados de la nación. Desde la Cámara de Representantes, la Ley 2166 de 2021, lo que busca es fortalecer esas instancias de participación comunal en todo el territorio nacional. Informó para Frecuencia Legislativa, Ricardo Aguas. La medida de pico y placa durante todo el día en Bogotá ya cumplió su primer mes. ¿Cuál es el balance de esta restricción? Representantes y habitantes de Bogotá tienen sus propias conclusiones. Paola Omeara nos cuenta. Salimos a la calle a consultarle a los conductores en la capital y encontramos opiniones divididas. Lo que pasa es que como ahora la gente puede pagar para poder andar, entonces pues es lo mismo. Compraron más carros, la gente compra el día pico y placa, el que no pide el permiso. Esos siguen los mismos trancones. No, 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 no dio resultado la verdad. Está como igual porque cerraron carriles y todo, eso está igual. Hasta la fecha se han impuesto más de 1.200 órdenes de comparendo y se han inmovilizado más de 300 vehículos por incumplir la medida. La Secretaría de Movilidad también ha generado más de 54.000 permisos por pico y placa solidario. Son más de 500 obras las que se realizan en la ciudad, lo que provoca una alta congestión vehicular. Esto es motivo de inconformidad por parte de algunos representantes a la Cámara por Bogotá. José Jaime Uzcategui, representante por Bogotá del Partido Centro Democrático, hizo un llamado para invertir no solo en infraestructura, sino en gestores de tránsito. Lo que han hecho es generar unos tramos de ciclovía, de ciclorruta que muy pocas personas utilizan, quitándole carriles enteros a los carros que necesitan transitar y a los buses de Transmilenio y al SITP. Así que un llamado desde acá para pedir inversión en infraestructura, gestores de tránsito que nos prometieron y no se ha visto su efecto positivo en la ciudad. Por otra parte, José Daniel López, representante por Bogotá del Partido Cambio Radical, aseguró que el problema radica en el impacto social negativo. Pero el problema está en el impacto social y en los incentivos negativos que genera la medida. Impacto social de familias que viven del carro y ven sus finanzas golpeadas e incentivos negativos que llevan a que a largo plazo se incremente el parque automotor de la ciudad. Por el Partido Colombia Justa y Libres, el representante Carlos Eduardo Acosta aseguró que esta clase de medidas coaccionan al ciudadano. Este tipo de medidas restringen las libertades personales, coaccionan al ciudadano y además inducen a que la gente tome otras alternativas, como comprar un segundo vehículo o simplemente entrar en este mercado negro de comercio de placas y otras actividades que estamos viendo hoy en día en la ciudad. En Bogotá están registrados más de 1.300 vehículos eléctricos que no deben cumplir con la restricción. Permanece la excepción del personal de salud y el pico y placa solidario. Para frecuencia legislativa, informó Paola Omeara. Y esta semana se conoció que el Ministerio de Ambiente dio vía libre al desarrollo de actividades de exploración minera temprana, sin que sea necesario realizar el proceso de sustracción temporal de las reservas forestales. ¿Qué llamado de atención hacen desde la Cámara de Representantes? Así es, Judith Cetina, con la información. Así es, John. Esta resolución abre las puertas a la exploración minera en reservas forestales, sin ningún reparo, poniendo en riesgo los bosques, la biodiversidad, el agua y las comunidades que protegen sus territorios. El representante a la Cámara por el Departamento de Caquetá, Harry González, rechazó con contundencia la medida del Ministerio de Medio Ambiente. Rechazo la regulación del Ministerio del Medio Ambiente que facilita la explotación minera en zonas de reserva y particularmente en zonas de reserva de la Amazonía colombiana. La Amazonía debe protegerse. Debemos seguir defendiendo la Amazonía. Para el representante caqueteño, preocupa la flexibilización en el trámite de sustracción de áreas de reserva forestal y manifestó que apoyará la medida cautelar de Acción Popular interpuesta esta semana por el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal. Para Frecuencia Legislativa, informó Judy Cetina. Hasta aquí este bloque informativo con los temas coyunturales del país y la opinión de los representantes a la Cámara. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. Mi canto grita libertad, las voces no se callarán, resistirán. En las montañas y en los ríos que han caminado en el un fin se cantarán, se escucharán, un canto nuevo que ha nacido. Para qué sirven los argumentos, cuando hay dolor y no quiero verlo, no puedo verlo. Que me duela cuando a ti te está doliendo, aunque no viva lo que estás viviendo. Que pueda reflejarme tus heridas, estar contigo en la primera línea. Mi canto grita libertad, las voces no se callarán, resistirán. En las montañas y en los ríos que han caminado en el un fin se cantarán, se escucharán, se cantarán, se escucharán. Continuamos escuchando a Adriana Lucía con esta canción No hay una vida que no valga. Recordamos que al inicio del bloque informativo de hoy hablamos que no hay solamente alza de precios en los productos de la canasta familiar sino también en servicios públicos en algunas partes del país. Y es que los insumos agrícolas también han estado por las nubes y eso ha afectado también a los agricultores. Paola, salimos a la sabana aquí en Cundinamarca a consultar qué dicen de primera mano los agricultores. Uno de los sectores afectados es el de la papa. Y es que la papa es el alimento, John, que más ha subido de acuerdo con las cifras del DANI. Pues hablamos al respecto con José Murcia, representante de los paperos de Chocontá en Cundinamarca. Todos los agricultores del país, de la zona, nos hemos sentido afectados en qué sentido. En el sentido de las alzas de los insumos, muy costosos. Primero nosotros comprábamos un bulto de abono en 100 mil pesos, ahorita lo estamos comprando hasta 220 mil pesos. Las semillas no las conseguimos. Las semillas certificadas encuentran la carga 220 mil por la carga. Entonces está incrementando alto y por eso ha subido mucho el costo de la papa. Por lo mismo tanto, porque no ha habido semilla, estas casas las semillas, la producen solo los agricultores grandes, el agricultor pequeño está tendiendo a desaparecer. Entonces queremos que haya como un subsidio más al pequeño productor que al productor grande. Que nos apoyen con ese sentido. Ojalá desde el Congreso nos puedan apoyar. Paola y la fresa también se cultivan mucho en Cundinamarca. Y precisamente, John, desde el sector fresero, Hernando Camacho hace un llamado al Gobierno Nacional para que se regulen los precios de los químicos y la calidad de las semillas. Cada vez vienen desmejoradas. Ya no nos producen sino dos años. Lamentablemente es un negocio que tienen las casas productoras de semillas para que cada más tiempo más corto tengamos que comprar semillas a estas casas productoras. Otro de los sectores afectados por esta alza en los insumos es el lechero y así lo manifiesta Nayib Sarmiento. Los insumos son muy costosos. Realmente, para serle muy honesta, nosotros compramos en dólares y vendemos en pesos. compramos unos fertilizantes que ya están muy costosos, los jabones que necesitamos, los desinfectantes que necesitamos para todo el tema de la leche, lo que necesitamos para los equipos de ordeño y demás. Todo eso es supremamente, supremamente costoso. Los precios realmente son muy bajos. No queda... El costo de producción por litro de leche es muy alto y la utilidad por litro es muy bajita y lamentablemente estamos siempre como en manos de las decisiones de otras personas. Otras personas deciden a cómo nos van a vender los insumos, los concentrados, los fertilizantes y también otras personas deciden a qué precio nosotros vamos a vender el litro de leche. John, pues este es el llamado que le hacen los agricultores de Colombia para que el gobierno nacional apoye el campo colombiano. Y es que, Paola, uno de los principales problemas es el alto costo de los insumos. Pues Ángela Cuervo hizo un informe especial de este tema con la opinión de los representantes y también una buena noticia por parte del gobierno en este sentido. Escuchémosla. Según el DANE, durante el mes de enero el precio de los insumos agrícolas tuvo un aumento del 43%. De igual forma, los herbicidas fueron los que más alza presentaron con un 59.36. Estas mediciones no se pueden tomar como simples estadísticas, pues esta alza en los insumos es lo que ha derivado en la inflación de los precios de los alimentos. De allí que en los últimos días se hable de los altos precios de la papa en el país. Precisamente, representante Luis Fernando Gómez del Centro Democrático hace un llamado para que se regulen los precios de los aranceles y así bajar los costos de los alimentos. La inflación en Colombia ha crecido de manera desbordada, principalmente por el aumento de los precios en los insumos. Por lo tanto, los artículos de primera necesidad de la canasta de mi familiar han subido significativamente. Primero, por la pandemia. En la pandemia, muchas empresas productoras de insumos agrícolas se paralizaron y dejaron de sustituir. Segundo, por la retención de los contenedores a nivel mundial. Eso llevó a que no llegaran estos insumos de manera permanente y constante a nuestro país. Lo principal es que hay que pedir al gobierno nacional que termine con los aranceles para que estos productos lleguen al país con unos precios bajos para garantizar que nuestros productores puedan comprar tranquilamente y buscar que nuestra economía crezca. Según el representante Juan Carlos Wills del Partido Conservador, es urgente brindar ayuda a los campesinos y trabajar para que puedan seguir sus líneas productivas. Nos solidarizamos, por supuesto, con nuestros campesinos por los elevados insumos que están comprando hoy para poder sacar los productos agrícolas a todo el país. Nuestra canasta básica tiene que ser protegida y por eso seguiremos trabajando los próximos cuatro años para que estos insumos bajen a su mínima expresión y logremos sacar productos de calidad al más bajo costo posible. Y aunque estas alzas obedecen al movimiento inflacionario en el mundo, para el representante César Pachón del Movimiento Alternativo Indígena Social, el gobierno nacional sí es culpable al no prever estos hechos y brindar alternativas para que los campesinos no se vieran afectados. La crisis, la inseguridad alimentaria que hoy tiene Colombia y especialmente la escasez de papa que hay en Colombia la causó el gobierno nacional. Desde el año 2020 le vinimos advirtiendo y le propusimos que hiciera diferentes programas para subsidiar insumos y para acompañar a los productores en medio de la pandemia. Nuestros productores respondieron, nuestros productores estuvieron al frente y nos garantizaron comida a todos. Pero lamentablemente el gobierno no tomó ninguna medida para subsidiar los insumos agrícolas, para haber alivianado, haber comprado la cosecha de excedentes que había de papa. Lo único que hizo fue importar más papa. Hoy le decimos al gobierno nacional que se causó una inseguridad alimentaria por su falta de pertenencia, por su falta de programas y porque realmente lo que hizo fue abandonar al campesino y hoy en día está diciendo que lo que tenemos es solamente que importar porque no fuimos capaces y es una total mentira. Ante esta situación, el ministro de Agricultura, Rodolfo Osea, el miércoles indicó a una cadena radial que se apoyará a los campesinos colombianos con un seguro agropecuario y con la baja de aranceles. Así lo manifestó. En este momento, el costo de producir un kilo de papa está más o menos en 1.125 pesos y están vendiendo a 2.600, 2.400 y en algunos casos a 2.800. Adicionalmente a eso, para incentivar la producción, nosotros el día de mañana estaremos lanzando unas líneas con subsidio a la tasa de interés donde por cada 10 millones de pesos se estarán pagando al año aproximadamente 18.000 pesos. Mañana también sale el seguro agropecuario al mercado donde el gobierno nacional subsidia el 80% del valor de la prima. Como lo dijo el ministro de Hacienda, ya a partir de la ley de insumos agropecuarios que tramitamos en el mes de diciembre, los aranceles pasan a ser del 0%. Y en el mes de abril esperamos tener funcionando el fondo de apoyo a los insumos agropecuarios, el cual inicia con un valor de 70.000 millones para poder impulsar a todos estos sectores como el de la papa y otros sectores como las hortalizas, las frutas y en general el sector agropecuario colombiano. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo. Bueno, esperemos que con esto que anticipó ya el ministro de Agricultura se solucionen muchos de los problemas del sector agrícola en el país. Vamos con la opinión personal en este análisis político de Jorge Hernán Peláez el día de hoy. ¿Qué tal amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio? Hoy el comentario muy breve, pero creo que es importante para que lo tengan en cuenta algunos de nuestros oyentes que sé que también trabajan aquí en el Congreso en diferentes oficinas y unidades de trabajo legislativo. Observen bien lo que está pasando en los últimos días en la Corte Constitucional. Se han caído algunos de los decretos de la presidencia de pandemia, se han caído algunas de las normas expedidas de pronto un poco a las carreras por parte del Gobierno Nacional porque la Corte tiene en sus salas de revisión pues que hacer justamente lo que le manda la ley y es mirar que las normas estén adaptadas no solo a nuestra Constitución sino también a los tratados y convenios internacionales que Colombia ha firmado con otros países o con organismos multilaterales y entidades internacionales así que las leyes no solamente deben cumplir y ajustarse a las normas locales sino también estar en el marco internacional para no ir a tener de pronto un choque de trenes o alguna situación que vaya a ser ambigua. Párenle bolas porque próximamente saldrán más decisiones de la Corte Constitucional tumbando o dejando sin piso algunos de los decretos que eran importantes y eran supuestamente el pilar fundamental de lo que tuvo que hacer el gobierno durante y después de la pandemia especialmente con el manejo de recursos del Estado y la Corte está diciendo que no todo eso fue revisado correctamente y que no se ajusta a nuestra Constitución y a nuestras leyes. Gracias Jorge y Paola llegamos al final de Frecuencia Legislativa pero queremos recordar que hoy en el país se celebra el Día del Camarógrafo. Así es John y esto para homenajear para exaltar la labor que ellos hacen diariamente captar imágenes detrás de un lente para plasmar diferentes realidades. Así es el saludo para todos aquellos y aquellas personas aquellas mujeres aquellos hombres y aquellas mujeres que están detrás de una cámara. El saludo desde aquí es de Frecuencia Legislativa. Así terminamos hoy aquí en cabina con Paola Omeara en la parte técnica Sergio Murcia quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa. ¿Para qué? ¿Para qué sirven los argumentos? Cuando hay dolor y no quiero verlo no puedo verlo que me duela cuando a ti te está doliendo aunque no viva lo que estás viviendo que pueda reflejarme tus heridas estar contigo en la primera línea me cantarán mi canto grita libertad las voces no se callarán resistirán en las montañas y en los ríos que han caminado en el olvido se cantarán se escucharán se cantarán se escucharán un canto nuevo que no ha sido no hay una vida que no nos duela 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 Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.